Los Pumas de la UNAM reciben de visita a los Tigres de Miguel Herrera. El encuentro correspondiente a la jornada 3 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX se jugará el domingo 23 de enero de 2022 en el Estadio Olímpico Universitario. Los universitarios son líderes del campeonato con dos triunfos de manera consecutiva. Por otra parte, los regios cuentan con un punto de seis posibles. Los dirigidos por Andes Lilini de momento son la sorpresa del fútbol mexicano, ya que son del primer lugar y no tuvieron refuerzos, además de que vendieron a una de sus estrellas como lo fue Eric Lira. Por otra parte, los de Nuevo León vienen de una dura derrota en casa frente a la Franja del Puebla por 2-0. El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue un 0-0 en la jornada 10 de la apertura 2021. Los locales cuentan con una racha de cuatro triunfos de sus últimos cinco juegos. Por otra parte, los tigres cuentan con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos. El partido es el domingo 23 de enero de 2022. Se jugará en el Estadio Olímpico Universitario. El juego entre Pumas contra Tigres comienza en punto de las 12 horas, tiempo de la Ciudad de México. El duelo entre los del Pedregal frente a los tigres lo podrás ver completamente en vivo por aficionados. Canal de Easy y Sky. ¡Gracias! 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 Gracias.